I'm a new, so I can do this strange world Hoping I could learn a bit about how to give and take Since I came here, I found the giant love We were fighting myself, making every possible way I was about to say I can see what it seems, just a dream What a dream I would do with it Hola a todos chaises, os traigo un nuevo video Y esta vez volvemos a estar en la beta de Battlefield Hardline Como estáis viendo Y... y varias cosas Ya lo estoy grabando, estoy ya el último día de la beta Porque la beta... Como ya sabréis, y si no pues ya os lo digo yo Que no me cuesta nada Tenía un límite Y pues acaba el día 9 Que es el día que nos encontramos Y me están disparando por la espalda y me cago en la puta Tenía un límite que se... Lo ampliaron, era el domingo Lo han ampliado hasta hoy creo Y ya no se si lo van a volver a ampliar Y pues voy a aprovechar para agregar un poquito Hoy que es día 9, lunes Seguramente ya haya subido Un video de los modos de juego y tal Y este pues es un juego ya para contaros mis impresiones de la beta La verdad que me ha gustado bastante Y en el primer video dije que... No me iba a comprar este juego Pero seguramente si que lo haga Porque como ya dije Ya lo tenía reservado Y bueno Mira voy a enseñaros la tirolina Lo que quería enseñaros en el último video Que no era lo que yo quería Es... Le pongo una tirolina Está guapísimo Y pues ahora Y hay que tener cuidado Hay que darle al cuadrado antes de tiempo Porque si no te metes una leche Lo que viene siendo importante Y estamos en el modo de conquista En el único modo guapo que hay Que está guapo Que supongo que ya habré hecho la review Que hay una tormenta de arena Y la verdad que la tormenta de arena No sube mucho Pero me ha gustado el modo de conquista Y estoy con la M16-4 Toma ya me han matado Hay la verdad muchas armas Las que he visto en vídeos O las que yo he probado Me está gustando La verdad que me ha gustado el juego La primera impresión que me llevé Es que era igual que el Battlefield 4 Porque la verdad que son súper parecidos Tengo que decirlo Pero tiene un toque propio A mi me gusta más que sea de soldados Pero esto como No parece Battlefield Sabéis lo que os digo Que no por eso va a ser malo O sea es muy entretenido Me lo he pasado muy bien He estado jugando con amigos y demás Y está muy muy chulo Y eso me parece un Battlefield bastante entretenido Si todos los mapas Y los mapas me han gustado Me ha gustado el modo de los coches Ahí tiene toques divertidos también Como por ejemplo puede ser lo de Lo de la música En los coches me llama la atención Que de repente pues encontrar aquí un coche Con el equipo de música Aquí sonando a todo volumen La música o lo que sea La verdad que está muy chulo Me gusta lo de Una cosa Un aspecto negativo Que no me gustan Era lo que menos me gustaba Del Battlefield 3 Y de los demás Pero que eran todos así O sea que Era que haya armas Vuelve otra vez a que haya armas Que sean solo de Antes eran solo de rusos O solo de americanos En este caso Como sabéis Son policías contra ladrones Y hay armas que son solo De la clase de policías Y de la clase de ladrones Lo cual pues Va a hacer que Que haya pues una Variedad de clases Que no siempre vayas Con el mismo arma Ya que Dependiendo de lo que seas Pues tendrás Tu favorita en una clase Y tu favorita en otra Lo cual Joder no paran de matarme Lo cual le añade Yo creo que Pues ese punto de De que tienes que variar de armas Porque no siempre vas a poder Llevar la misma Las armas que he encontrado Me han gustado La verdad Las encuentro como digo Muy chulas Muy variadas El tema de la tirolina Lo que os he enseñado Que el otro día estaba con un gancho de arponeo Como un estúpido Intentando hacer lo que he hecho En un segundo Claro que si No leo el nombre De lo que es Pues así Chungo lo veo Así Están allí campeando Y Y eso como digo La verdad que bastante chulo Entonces sale en marzo El 19 O más o menos Por esas fechas Entonces pues lo tengo reservado Y seguramente Que me lo pille O sea Los dos juegos que tengo Tengo dos juegos planeados Pensado O sea Comprarme En recientes Que son el Dying Light El juego de zombies Este de parkour Que la copia física Todavía en Europa No sale Sale el día 27 O 28 de febrero Vamos a finales de mes Que lo tendré seguramente El día que salga Y espero que el día que salga Ya en copia física Subir vídeo Porque es que a mi Formato digital No me gusta comprar las cosas Por si acaso Y Y luego está Este Battlefield Como ya he dicho Se entrará en marzo Y pues tengo ganas De salir Esta partida ha sido Muy cortita Entonces vamos a esperar A echar un poquito más Además 6 eliminaciones 5 mortes Ha sido un poquillo mierda Y no he podido enseñar El tema del evolution Nivel 17 Como veis Ya he jugado un poco Y Ya esto viene un poco tarde Pero el modo Para subir rápido De nivel Es la beta Y supongo que será También el Battlefield Será porque Mira como veis En el equipo contrario Hay nivel aquí 59 45 56 El modo Para subir mejor Sería el de puentes El que os traje en el primer vídeo Que es que te subes en un coche Entonces si tú te subes en un coche Y en un coche Que sea una bandera Y estás conduciendo Te están dando puntos Continuamente Y es ilimitado Así que vamos a darle A que estamos listos Y que suenan Todos los jugadores Y vamos allá Ahora soy operador No perdón Ahora soy de la otra Aquí creo que no tengo Oh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Mierda No me ha dejado mirar Creo Ahora ya no tengo La M416 Porque esa Como os iba diciendo Han cambiado las armas De policía Y de ladrones Y ahora que soy ladrón Pues no tengo eso Pero bueno Es también bastante buena La que quiero probar Es la G36 Que he visto Y era bastante Bastante buena Como digo Las armas me gustan Hay G36 AK74 Que ha puesto al Battlefield AK47 creo que también había Pero si no La M416 A mi En el En el 3 Era mi arma preferida En el 4 Le hicieron de ráfagas Y aún así Solo por la estética Así como clásica Me la seguía poniendo Y me sigue gustando Y aquí Es automática Sé que es algo Que también me gusta La verdad que es un arma Que siempre Siempre me ha gustado Entonces pues eso Como digo En torno a lo del canal Pues está allí Light Battlefield Hardline Seguiré subiendo FIFA Que también he estado Hoy estoy preparando Vídeos a tope Porque llevo Un timpecillo Subiendo menos Y como este vídeo Puede que lo suba Mientras estoy en Italia Si aprendo a dejar Subido un vídeo Puede que esté en Italia Mientras estéis viendo esto A ver si me sale Que no creo Pero bueno Mierda Me han vuelto a matar Me han matado French Rango 44 Yo la verdad que a la beta He jugado muy muy poquito Jugué el día que salí Un rato Y no tuve tiempo Estaba estudiando y demás Y jugué Y este fin he jugado Otro rato Pero no Y a lo que sí que me he viciado Últimamente es al modo De FIFA Clubes Pro Que tú te creas un muñeco Y un club Y jugas con tus amigos Y la verdad que está Muy bien el modo Y una viciada Bastante importante Que me he pegado Pero bueno 21% de salud A ver Y el pavo este ¿No se ha muerto o qué? Así lo han matado Lo han matado Vamos a ir a D Joder Mira Voy a tocar las clases Os enseño un arma Y última muerte Y vamos a dejar el vídeo Porque tampoco No me gustan Que los vídeos Sean súper súper largos Porque luego He de admitir Que es un rollo Vérselos Vamos a ver La de mecánico La MP5 La MP5 es brutal Pero es O sea Es brutal este arma Está muy rota Seguramente Lo baje No hagan algo Porque No es normal No es normal Mira Es que sales Bueno Estaría tocadillo Pero Es que matas En un segundo Y el fuego La verdad que es súper raro Se propaga La verdad que me llama la atención No me acuerdo Si los otros se propagaban O no Pero La verdad que Es algo que me recuerda Al Far Cry Aunque en el Far Cry Lógicamente se propaga mejor Y demás Me han pegado un tiraco Eh Eh Muere Joder Tú que susto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a investigar Saca el bate Mierda Otro Otro tío aquí En las plantas Veis Es que es buenísima A cortas distancias Lógicamente es un subfusil Pero es que a cortas Este arma destroza También me compré Otro subfusil Que era bastante bueno Y Pero nada Nada Esta Yo creo que La mejor También está la Vector Que la Vector Por lo que he visto No la he podido desbloquear A ver si Y luego ahora sigo jugando Un rato más Y la desbloqueo Eh Está También Muy 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 chetada Y veis eso que pone Ventajas de reputación Es una cosa que viene ahí abajo Y pues puedes comprarte Es como las ventajas del battlefield Que cuando tenías muchos puntos Las conseguías Pues esto es igual Solo que las eliges en el momento ¿Por dónde está la gente? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que les escucho A ver Puede que estén en el sótano Aquí hay un sótano No No había aquí un sótano Estoy muy perdido chicos Digo justo última muerte Y no me va Eh Vámonos Veis como es Es un cheto este arma Y por aquí han matado a alguien también Está muy bien Está muy bien que te dice El área que tiene la bandera Sobre la que estás actuando No mierda Me han matado Con la Con el arma principal Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo De Pues ya De lo que me ha parecido la belleza Del battlefield Que finalmente me ha gustado bastante Está bastante chulo Y si siguen así pues Seguramente me lo compre Y bueno Si os ha gustado el vídeo Como siempre digo Darle un like Y suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós J um Tmodo Jumj 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 Gracias.